Dicen que es buena gente y es más rata que el splinter Miguelito, es un viejito ratero Que se clava una lana para darle promoción a su partido, porque a él le gusta el dinero El lunes tiene problemas, con los niños y el dinero Dicen que agarra a las niñas, y las lleva a la pradera Les ofrece golosinas, y les hace lo que él quiera Oye niña, ¿dónde vas? Yo te llevo No, gracias, ahí viene mi papá en el camión Uy, qué papito tan jodido, si quieres yo le ayudo ¿En serio? ¿Cómo? Ahora verás Ahora viene lo mejor, tengo veinte mil millones Ahora viene lo mejor, de los recursos del ISTE Ahora viene lo mejor, le compramos un carito Ahora viene lo mejor, y tú me besas él Oye Dicen que tienes una semana por ser un pedastro que chingas a niños Además de eso gracias a Liste, color de la droga, piche mi gremillo Ahora quiere, imponernos, a tus hijos como los alcanes por todo el puerto Parando dedillos, que me hace, que tus regredos Te recuerdan las cosas cochiles que hacías con los niños sacándote el pito Pi, 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 que agarras el pito cuando tienes niños desde ese chiquito Pi, 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 a las niñas se encuentran dándole costazo y en su costito Pi, 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 piche y un escaliente Pi, pi, si Veracruz te dejara Pi, 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 yo no sé qué sería Pi, pi, si Veracruz te dejara Pi, 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 no te vaya la chingada Con Miguelín, con Miguelín, con Miguelín, con Miguelín Se toque el pito Pi, pi, por niños chiquitos del Miguelín